Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas, acá supervisando un trabajo de reemplazo de redes perimetrales. Estas son redes de contención que están detrás de un arco de fútbol en una cancha de pasto natural. Hay colocadas redes en uno de los laterales y en las dos cabeceras detrás de los arcos. Estas redes fueron colocadas hace seis meses y dieron muy mal resultado. Si bien son unas redes bastante gruesas, aproximadamente 3 milímetros, empezaron a romperse inexplicablemente para los clientes, para la gente que administra este lugar y para los jugadores. Con un simple pelotazo, se hace un agujero en la red. Y decían, ¿cómo puede ser si es una red fuerte? Compramos una red de 3 milímetros y la red esta nos dijeron que era de muy buena calidad, aunque ellos habían elegido una de las redes más baratas del mercado. Y esto es lo que está ocurriendo. Fíjense la resistencia después de seis meses de uso. Miren, me quedo con la red en la mano. Esta red está hecha con material reciclado y no tiene filtro UV. Lamentablemente, muchos clientes no saben eso y solamente se puede ponerse el producto más barato y se deciden por el precio. Pero las redes que no tienen filtro UV y las redes que no están hechas con material virgen tienen este problema. Es por eso que Redes y Sogas trabaja todas redes con filtro UV hechas con polietileno de alta tenacidad. Es un material virgen que dura aproximadamente 15 años a la intemperie y no va a tener los problemas que tiene esta red que es de muy baja calidad. Y que si bien en un principio parece una red fuerte, después de unos pocos meses de exposición al sol termina rompiéndose como les acabo de mostrar. Así que no sea víctima de aquellos que le quieren vender productos más económicos. Compre en Redes y Sogas y va a tener un excelente producto que le va a durar muchos años. Para más información ingrese a www.redesysogas.com.ar